En Paraguay la gente sigue preguntándose, ¿cómo fue posible algo así? Bueno, del lobo un pelo, porque al menos no estaban implicados los alumnos. Una jornada docente terminó en fiesta erótica con strippers y alcohol. El Ministerio de Educación está investigando a 79 directores escolares. El video fue entregado a la televisión de forma anónima. CNN Asunción, Saniló Pejarelli, buenas tardes, cuéntanos por favor. Buenas tardes Camilo, efectivamente estos docentes contaban con permiso para faltar a clases y participar de una actividad de integración. Sin embargo, según una investigación abierta por el Ministerio de Educación, allí no se discutieron precisamente planes de estudios o actividades pedagógicas. Según se observan las imágenes grabadas desde un teléfono móvil y entregadas a la cadena Telefuturo de Paraguay, el evento que reunió a unas 800 profesoras y profesores terminó con danzas eróticas de algunas de las docentes con strippers. A mí la preocupación es, bueno, la educación es un servicio imprescindible. Entonces, ¿con qué motivo suspendemos actividades? Bueno, para una jornada de capacitación, ¿verdad? Para la licencia, aparentemente hay solicitud de licencia sindical. Entonces, bueno, el contenido debiera estar en función de las prioridades educativas. El Ministerio de Educación está investigando a 79 directores de escuelas que participaron de esta jornada que terminó en una suerte de fiesta erótica. La actividad se realizó en un día laborable mediante un permiso que les fue otorgado a través de una licencia sindical. La fiesta con bailes eróticos y descontrol de algunas docentes ocurrió en abril en la localidad de Capiatá, a unos 25 kilómetros de Asunción, y se filtró recientemente a la prensa y a las redes sociales. El presidente del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Públicas calificó de inmoral lo ocurrido y pidió sanciones para los responsables. Lo que empezó como una jornada sindical, un festejo por el Día del Maestro, terminó abruptamente en un acto inmoral, ¿verdad?, a la tarde, donde yo creo que tienen que robar cabezas desde el punto de vista de que lo primero que se debe hacer es una intervención del Ministerio de Educación, sancionarle a las personas que estuvieron a la cabeza de esa organización y después llevarle a un retiro espiritual y hablarle un poco de los valores. Y según varios directores sumariados, el show para adultos no figuraba entre las actividades del programa y fue realizado sin consentimiento de los organizadores. Para CNN, Sanelo Mezcarelli, Asunción. Muchísimas gracias, Sani, por ese informe. Pero creo que hay que llevar a toda esa gente a un retiro espiritual. Y además, ¿qué pensarán los estudiantes cuando reconozcan o ya hayan reconocido a sus maestros totalmente fuera de control? En fin, el Marzani, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Ivana.